En horas de la mañana se registró un conato de incendio en el centro penitenciario y carcelario de Barranca Bermeja, al parecer en un intento de amotinamiento por parte de los reclusos, lo que habría resultado en varias personas heridas, que tuvieron que ser trasladadas a centros asistenciales para ser atendidas. Ante esta situación, el secretario de Seguridad Ciudadana habló sobre la emergencia. Queremos informarle a la comunidad barranqueña respecto al conato de incendio que se desarrolló en el centro penitenciario Barranca Bermeja, que hemos establecido comunicación con el doctor Jorge Renincón, que es el director del mismo. Nos ha entregado un balance donde nos indica, primero, que ya se superó a cabalidad este hecho con el apoyo del equipo de bomberos. Segundo, que hubo necesidad de trasladar algunos reclusos que se vieron afectados por el humo del mismo. Durante el transcurso del día será el centro penitenciario el que nos entregue mayor información, pero sí queremos entregar un parte de tranquilidad a toda la comunidad, especialmente a aquellas personas que tengan seres queridos recluidos en el mismo. Varias unidades bomberiles, un camión contra incendios y ambulancias fueron necesarias para trasladar a los heridos y poder controlar las llamas, con el fin de que éstas no se expandieran y causaran más daños. Al cierre de esta edición, el director del centro carcelario no se había pronunciado al respecto. Hasta el momento se desconoce con exactitud cuántas personas habrían resultado lesionadas ni el estado de salud de las mismas. Esta situación causó preocupación entre la población barranqueña. Familiares de los reclusos arribaron al lugar con el fin de saber si sus seres queridos se vieron involucrados o afectados.